La Liga MX del fútbol mexicano informó que la décima jornada de la apertura 2017, aplazada por el terremoto del 19 de septiembre y que golpeó el centro de México, se jugará del 17 al 18 de octubre. La jornada estaba programada para jugarse del 22 al 24 de septiembre, pero el sismo de magnitud 7,1 y la emergencia que provocó en la Ciudad de México y otros estados como Puebla y Morelos, obligaron a la Liga a aplazar los encuentros. La Liga también informó sobre la reanudación del partido entre el líder Monterrey y el Santos Laguna, de la décimo primera jornada y que fue suspendido por una tormenta eléctrica el 27 de septiembre.